Hola queridos televidentes que buscan enriquecerse de palabras de Torah alrededor del mundo. Quiero mencionarles una idea que trae el Jobat Alevabot, es un libro que fue escrito hace 1900 años, por los primeros Rishonim, fue Rabenu Bejaye. Él trae una idea que nos sirviría a todos para vivir felices. Hoy principalmente quiero tocar ese tema de la felicidad. ¿Cómo puede una persona realmente estar contenta, realmente estar feliz con todas las cosas que nos rodean? Dice el Jobat Alevabot, a una persona normalmente se le dificulta ver las bondades que hace a Kadosh Baruj Hu con cada uno y uno de nosotros. Es decir, Dios a cada uno y uno de la humanidad, a cada persona y persona, les da bondades, les da cosas buenas. Aún así a la persona se le dificulta ver cuáles son esas bondades y en qué momentos las tiene. Dice Jobat Alevabot principalmente por tres cosas. La primera es el poder de la concentración. ¿Qué quiere decir? La concentración en una persona es lo siguiente. Si es que yo ahorita tengo un libro y tengo a ustedes enfrente. Si yo me fijo en el libro no quiere decir que ustedes no estén. Quiere decir que yo hago primario el libro y secundario a todo lo demás. Todo existe. Hago algo primario y hago algo secundario. Quiere decir, si una persona tiene el poder de concentrarse, limita ver todas las cosas que lo rodean. Se limita a ver solamente lo que está ahorita concentrado. Por lo tanto, dice Jobat Alevabot, si una persona se concentra en las cosas que no tiene, es muy difícil para él ver lo que sí tiene. No quiere decir que no esté. Está lo bueno. Todos tenemos cosas buenas. Pero a ti se te dificulta verlas porque estás concentrado en ver qué te falta, en ver qué no tienes, en ver en qué eres inferior a los demás. Dice Jobat Alevabot, por ejemplo, una persona, cuando un bebé, en el brit milá, cuando le hacen la circuncisión, está llorando el bebé, está como loco, le está doliendo. Le meten una botella de vino, se le olvida todo porque está concentrado en el sabor, en el sabor que tiene ahorita. Cuando una persona le duele una muela, te duele la muela, no puedes disfrutar de todo lo que sí tienes, de todas las 18 muelas que no te duelen, o del pie o de la uña que no te duele. Porque estás concentrado en este momento en ver qué te falta y qué no tienes. Así somos nosotros, no queremos ahorita venir a cambiar la naturaleza de las cosas. Pero podemos nosotros usar ese poder de la concentración y dedicarnos a ver qué es lo que sí tenemos o qué es lo que no tenemos. Una vez se me acercó una persona, la verdad que se había casado después de su Shibabrahot, después de los siete días que hacen la fiesta. Llegó al lugar donde estábamos los amigos, le dijimos, oye, la verdad que bonita boda, nos sorprendió, era una boda muy, muy sorprendente. ¿Saben qué nos dijo? Sí, pero la limusina se atrasó 15 minutos. Quiere decir que este tipo, esta persona, no valió la pena toda la boda porque la limusina se atrasó. Eso quiere decir que está concentrado por completo en lo que le falta. Hay un secreto muy grande en la vida. A todos nos faltan cosas. No existe alguien que tenga ya todo, pero hay otro secreto. Todos nosotros tenemos cosas buenas. La pregunta es, ¿te fijas en lo que no tienes o te fijas en lo que sí tienes? Todos le llamamos hoy en día el dicho, el vaso medio lleno o medio vacío. Todo el mundo tiene vaso medio lleno y todo el mundo tiene vaso medio vacío. Esto va ligado también al positivismo. La alegría va ligada y muy, muy junta con el positivismo. En cambio, la tristeza va ligada también muy, muy, muy junta a lo que es el negativismo. Si usted se fija, una persona que está triste, que está en depresión, no puede entender en algún momento cómo puede estar feliz. Porque le dices, ven, vamos a pasear. No, ahorita no quiero, no. Está ligada completamente al negativismo. La alegría, en cambio, está ligada al positivismo. Una persona que está contenta, que está alegre, le dicen, oye, a este no te saluda, no importa, no pasa nada. Vamos adelante, vamos a seguir adelante. La primera cosa que dice Jehová Talebavot, ¿sabes por qué no te das cuenta de lo que tienes, de lo que Hashem te da? Porque estás fijándote solamente en las cosas que no tienes. Todos nos faltan cosas, pero eso no es lo que venimos a hacer al mundo. No venimos a que no nos falte nada. Venimos a vivir con lo que tenemos de la mejor manera. Es la primera cosa que nos enseña Jehová Talebavot. La segunda, dice Jehová Talebavot, ¿por qué a la persona se le hace difícil ver las bondades que nos da Kadosh Baruj Hu, que nos da Dios? Dios, dice Jehová Talebavot. Una persona cuando crece, desde chico, vive acostumbrado a todo lo que lo rodea. Vive acostumbrado a que tú abres el agua y sale. Tú abres la llave de agua y sale el agua. Tú habías acostumbrado a que abres el agua caliente y tiene que salir agua caliente. No puede ser que no salga agua caliente. Tú no entiendes que había gente antes que tenía que cargar vasijas enteras en sus lomos, en sus cabezas, ir a cargar el agua del río y regresar. Tú tienes toda la vida fácil. Tú no te das cuenta que existe algo más difícil de lo que tú tienes, algo peor de lo que tú tienes. Tú viviste rodeado de bondades, viviste rodeado de cosas fáciles, de cosas que te rodean, beneficios que tú crees que son normales, que ya no se separan de ti. Pero el error está en acostumbrarse y en no analizar todo lo que nos rodea. No analizar por completo cada cosa y cosa que nos beneficia. Por ejemplo, una persona B. Pues sí, claro, hablo de los ojos en la mañana, tengo que ver. El día que tú entiendas que hay gente que no nació así como tú, no te acostumbres a esos favores que te hace a Cadocio Arju. Había un jajama aquí en México que en una ocasión, de la nada, así de repente, dejó de deglutir. No podía deglutir. Imagínense ustedes, tenía la saliva toda escurrida, tenían que darle de comer por sonda, no podía tomar nada, no podía deglutir. Perdió el poder de deglutir. Nosotros no nos acordamos, ni siquiera sabemos que tenemos un músculo que se encarga de deglutir. Lo tenemos todos los días. Gracias a Dios, Baruch Hashem, a nosotros sí nos sirve. Pero no sabemos lo que tenemos. ¿Por qué? Porque ya nos acostumbramos, vivimos con eso desde que somos chicos. El Jovata Levavot para eso trae un ejemplo. Dice que había una vez un señor, se encontró a un bebé en la calle. Agarró, lo tomó, lo crió, le cambió el pañal, lo llevó a su casa, le dio de comer, le dio de dormir, le compró ropa. Posteriormente lo mandó a la escuela, etc. Lo creció, lo educó como debe de ser. Llegó el niño al momento en que se tenía que casar. Este niño, Baruch Hashem, gracias a Dios, tenía a su esposa, tenía a su novia que se iba a casar con ella. Tenía un futuro muy prometedor. Esta persona, este papá, le dijo, quiero que sepas algo, tú no eres mi hijo, te encontré tirado en la calle. Este hijo, al saber eso, se emociona y le dice, papá, te tengo que decir, papá, muchas gracias por todo lo que has hecho por mí. Es algo fuera de lo normal, es algo impresionante. Gracias por todo lo que hiciste por mí. Esta misma persona, este señor, en alguna otra ocasión, se encontró con una persona que estaba en la cárcel porque le debía a un funcionario importante del gobierno. Estaba en la cárcel. No tenía ni cómo pagar ni nada. Esta persona agarró, pagó su deuda, fue a decirle al funcionario, por favor, perdónalo, quiero que lo saques, aquí está su deuda. Esta persona que estaba en la cárcel, de repente le abren las puertas, le deciden, eres libre. ¿Cómo que soy libre? Sí, esta persona pagó tu fianza. Ahora, dice Jová Talebabot, ¿quién agradece más? Todos estamos de acuerdo que agradece más el que lo sacaron de la cárcel. ¿Quién tenía que agradecer más? El niño. Este papá, todo lo que hizo durante muchos años por este niño, muchos años, son tantos favores que una persona no puede calcular. Y el agradecimiento fue grande, pero no fue acorde a todo lo que le dio. En cambio, el agradecimiento que tuvo esta persona que salió de la cárcel, que él no pensaba algún día que iba a salir de la cárcel, le agradece infinitamente, oye, muchas gracias, no tenías por qué hacerlo, de verdad, está, si quieres soy tu esclavo, en otras palabras. ¿Sí? Ese es el mensaje que nos quiere dar Jová Talebabot en el segundo punto. La persona vive rodeada de bondades. Su cerebro, cuando llega a madurar, madura teniendo todas esas comodidades y esas bondades. Aquel inteligente y aquella persona que se puede dar cuenta realmente de lo que tiene, es cuando se fija aún en las cosas que ya está acostumbrado a ellas. Aunque estás acostumbrado a todo lo que tienes, todo lo que te rodea, fíjate un poquito la llave de agua, fíjate un poquito la llave de agua caliente. No necesitas ir a hacer una fogata, a calentar agua, ya, gracias a Dios tienes en el calentador. ¿Qué hacemos nosotros en cambio? Nos molestamos cuando no sale agua caliente. Esa es una manera de poder vivir feliz, poder vivir teniendo riqueza, riqueza real, riqueza que tienes en cada momento, que puedes moverte, que puedes respirar. Hay muchas cosas que podemos hacer, que podemos analizar para poder llegar a esta conclusión. La tercera, dice Jehová Talebabot, ¿por qué a la persona se le dificulta ver las bondades que tiene por parte de Dios? Dice Jehová Talebabot, uno no sabe lo que es bueno para él y lo que no es bueno para él. A veces a nosotros nos pasa, nos pasan cosas que al principio vemos que no nos deberían de haber pasado o nos volvemos locos, ¿qué pasa? ¿por qué me pasó esto a mí? Y al final nos damos cuenta que eso era exactamente lo que era mejor para ti. Me acaban de contar una anécdota de una persona que le confiscaron muchos contenedores de tela. Se los confiscaron en la aduana, en el puerto. Esta persona era Hanukkah, Hanukkah era por Kisle, por Diciembre, por ahí. Eran mucho dinero, eran muchos metros de tela. Su familia le dijo, oye, ¿qué vas a hacer ahora? Estaban todos tristes, no querían ni cantar después de prender las velas de Hanukkah. Agarró y les dijo, ¿están ustedes locos? ¿Qué les pasa? Si Hashem me mandó esto es porque es lo mejor para mí. No hay. Agarró. Esta persona dijo, vamos a cantar como debe de ser. Vamos a estar alegres porque si Hashem es lo que me tiene destinado, si Dios es lo que me tiene destinado, es lo mejor para mí. Pasó el tiempo. Después de unos años, se acercó un amigo mío a preguntarle. Le dijo, oye, ¿qué pasó con esos contenedores que te confiscaron? Dijo esta persona, fue el negocio más grande de mi vida. ¿Cómo? ¿Por qué? Ellos, cuando me hicieron el inventario de todo lo que tenía, se equivocaron por un cero. Obviamente, en el momento que tenía él las telas al principio, tenía que pagar muchísimos más impuestos, tenía que responder por mucho más tela de la que él trajo. Después de un tiempo, se fue a juicio y ganó el caso. ¿Y qué pasó con este señor? Le pagaron, la tela ya estaba amolada, el gobierno le pagó diez veces más de lo que tenía. Quiere decir, si nosotros estamos al principio del cuento, oye, le quitaron las telas, pobrecito, es lo peor que le puede pasar. Él no entiende qué es lo mejor que le puede pasar en un futuro. Había otro más, otra anécdota de una persona que decidió que iba a cuidar Shabbat. Era su primer Shabbat, su segundo Shabbat. Tenía un edificio, en Presa Salinillas, aquí en una calle. Se acercó una persona, un chino, que quería comprarle todo el edificio. Esa persona dijo, la verdad, te digo una cosa, ahorita no puedo. La cita quedó en Shabbat, quedó exactamente el sábado. Dijo, la verdad, no quiero tener la cita el sábado. Bueno, el viernes, el viernes. Se acercaron el viernes, tuvieron la cita, tuvieron la junta. Era una muy buena oportunidad, era una muy buena oferta de la que le dijo este coreano, chino, no sé qué era. Le dijo, vio que este señor estaba todo el tiempo viendo el reloj que ya se le iba a hacer Shabbat. Dijo, ¿qué, a dónde corres? ¿Qué cosa más importante tienes que hacer que esta oportunidad que te estoy ofreciendo? ¿Qué quieres? Le dijo, la verdad, tengo una cosa más importante que hacer, tengo que cuidar Shabbat. Le dijo, tienes cosas más importantes que yo, vete de acá, no quiero saber nada de ti. Anuló el trato, dijo, no quiero saber nada. Esta persona se fue como que pensativo, dijo, mira, me dijeron que Shabbat era el que te traía la veraja, que te traía la bendición. Ahora me la está quitando, tenía una oportunidad tan grande de poder vender este edificio a un precio que era casi, o sea, un precio justo y más de lo justo. Al cabo de un tiempo, unas semanas, fue el temblor del 85. El temblor aquí en México del 85 se cayó a la mitad del centro de la ciudad. Toda la gente necesitaba oficinas y necesitaba lugares donde trabajar. Su edificio valía tres veces más después de tres semanas. Quiere decir, al principio él vio, es lo peor que me puede pasar. Porque él no sabe qué es lo bueno para él, qué es lo mejor para él. Dios sí sabe. Si él supiera al final, si él supiera que iba a ganar tres veces más de lo que le iba a dar este coreano, lo haría con mucho más alegría, estaría feliz desde el principio. Es lo que dice Shabbat Alevot. Shabbat Alevot dice, no sabes lo que es bueno para ti y lo que no es bueno para ti. No entiendes. Dios es el único que entiende. Por lo tanto, quieres estar contento, quieres saber qué beneficio tienes de Boreolam. A veces es difícil. Es difícil porque no sabes lo que realmente es un beneficio y lo que realmente no es un beneficio. Con estas tres cosas, creo que cualquier persona y más cualquier yehudí puede reforzarse en la midá, en la cualidad de la alegría. Que no nada más es una cualidad, tiene que ser un estilo de vida. La vida tiene que ser alegre. No puede ser la vida triste. El cuidar las mitzvot tiene que ser con alegría, tiene que ser rebosante de alegría. ¿Cómo una persona puede vivir en un estatus de alegría constante? Aplicando estos tres puntos. Cuando una persona se fija en lo que tiene. Primera, se da cuenta que Hashem es muy bueno con él. Cuando una persona analiza todas las cosas que tiene alrededor, todas las cosas que lo rodean, que son un beneficio para él, el coche, etc. No sé. Y tercero, cuando una persona entiende que lo que le pasa es para bien. Y no puede entender lo que es bueno y lo que es malo. A veces uno quiere otras cosas más de las que él tiene o menos de las que él tiene. Pero al darnos cuenta que Hashem es el que manda todo y al darnos cuenta que lo que nos manda es lo mejor para nosotros, llegaríamos al punto de la felicidad con la cual usaríamos para servir mejor a Dios, mejor servir a cada uno. Muchas gracias. Gracias. Gracias.